Buenas señores, ¿qué tal? Les saluda PST. En este video vamos a hablar de lo que vendría a ser una rareza, algo que no debería ocurrir a estas alturas en donde iOS y iPadOS son lo suficientemente avanzados como para impedir que algo así se les escape en el filtro de seguridad mediante la autorización del usuario. Sin embargo pasa, este filtro llega a ser burlado y se nos mete como todo un topo en la app de calendario, muy a menudo confundido con un malware cuando realmente no es así, pero en la forma en como se mete esa confusión llega a ser un susto y un dolor de cabeza. Lo curioso es que antes no pasaba o pasaba con una frecuencia muy pero muy baja con menos opciones de seguridad que las que tenemos ahora en donde hay casos multiplicados de este virus del calendario. ¿Por qué se produce? Esto no es algo que pueda pasar porque sí. O sea, digamos que nuestra navegación web diaria consista en sitios seguros, sitios formales o de nuestro trabajo. La probabilidad que nos aparezca este tipo de spam en el iPhone es ínfima. Por ejemplo, a mí nunca me ha pasado. Pero en el caso de CurioSeer de vez en cuando con páginas turbias tipo XXX, tipo pirata, etcétera, en sus botoncitos de enlace de publicidades tienen oculto una suscripción a calendario terminando en ese fastidios spam. Digamos que en la página X le aparezca un botón rojo como close. Usted le da close creyendo que se va a cerrar pero en realidad estos tipos al camuflar una autorización de suscripción el spam en ese botón, usted al presionarlo está autorizando al spam a que ingrese al calendario de iOS o de iPadOS en el caso de los iPads. ¿Por qué digo que el sistema mediante inteligencia debería reconocer estos intrusos? Porque una cosa es una suscripción a calendario bonita, ordenada, como la que hace Apple cuando nos invita a una Canon. En Apple Newsroom o en la página oficial cuando hay una Canon anunciándose, hay un botoncito de añadir calendario, pues al presionarlo se nos banda al calendario toda la anotación con fecha, hora y de una manera ordenadita. Pero otra cosa es rellenar el calendario con cualquier tontería. En serio, ninguno de esos allí tiene sentido. Múltiples emojis, desordenado, todo feo. Entonces iOS debería entrar como intermediario en el momento de situaciones así cuando detecte una suscripción a calendario media extraña que le vise al usuario que está por aceptar algo turbio, pudiendo evitar que el spam entre al sistema y los mal ratos que este conlleva. Como no es el caso, este spam ingresa directo como si de una suscripción formal se tratase. ¿Qué se debería hacer si se nos mete este topo? En primer lugar, la tranquilidad porque no es un malware, solo es un spam. Lo segundo, eliminar el problema. Hay dos formas. Desde el app calendario, en la parte inferior donde están todos los proveedores, allí el sospechoso sería fácil de reconocer, así que solo lo elimina. También es posible hacerlo en ajustes, en el apartado calendario, vamos a cuentas y allí lo identificaríamos. Nada más que eso para deshacernos del problema. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, evitando entrar a páginas de dudosa procedencia o confiabilidad. Si por A o B o motivo usted necesita entrar a este tipo de páginas, hágalo en un dispositivo secundario que de preferencia no tenga el Apple ID o apps importantes o información importante. Un iPhone vacío, un iPad vacío. Con solo tener Safari y Wi-Fi funcionando, para que de esta manera de volverse a infiltrar no tenga por qué estar eliminándolo, eliminándolo. ¿Le ha pasado esto alguna vez? Déjeme todas sus opiniones o comentarios aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase a PCT Channel, active la campanita de notificaciones y si desea dejarme alguna propina, tiene el botón de gracias en la parte de abajo de este video. Eso ha sido todo por hoy, les ha hablado PCT, nos vemos a la próxima. Muy buen día o noche.